En el primer lugar, en el nombre de nuestra empresa. Bien ahí, perfecto ahí. Perdóname. En los presentes, por favor, palabras de Monce Rodríguez. Yo. Vamos a ir aquí de nuevo. Ok. Mirándome a mí. Ok, vamos a hacer la fotografía. Mirándome a mí todo. Mirándome a mí todo. Ok. En la primera parte vamos a llegar a 30, y luego 30 más. Decirle que siempre vamos a dar presto. Voy ahí. La fotografía para estamparla. En la historia del discurrir de este evento ya 27 años. Bien, y todo aquí. Otra ahí, otra más. Estina Girl, me refiero a Estina Girl, es la que le falta, la Quilino. Vamos ahí. Voy ahí. Ok. Voy ahí, voy ahí. Voy ahí, voy ahí. Así como también, Juan Padilla, Ricardo Rodón, uno de los coordinadores de Villano. Voy ahí, voy ahí, la foto. Bueno, ahora escríbelo. Digo, espérate, ahora me va a salir diferente. No voy a salir de Villano. Gracias.